¿Qué es el laboratorio de sistemas de información geográfica? Hemos generado una gran cantidad de investigación y una gran cantidad de trabajos. Se han realizado diplomados internacionales en percepción remota y sistemas de información geográfica con diferentes aplicaciones, todos patrocinados por el PENUMA. Y hemos generado una serie de manuales y una serie de notas bibliográficas que se utilizaron. Estamos por implementar un diplomado virtual, presencial y virtual, con el apoyo de la OEA y del PENUMA, que pronto tendremos a disposición. Entonces, tiene un énfasis, por supuesto, de percepción remota y sistemas de información geográfica, pero con énfasis específicos para diferentes instituciones. De hecho, con la Semarnat que va a participar en este proyecto, va a tener que ver con un armamento territorial, que tiene aplicaciones muy concretas, específicas, una metodología. Nosotros contamos con una gran cantidad de software y hardware, tenemos espectro radiómetros de campo, tenemos que esos son muy caros, tenemos cámaras digitales y espectrales, tenemos armamentos y cabelleros, tenemos equipamiento lo suficiente y tenemos una gran cantidad de acervo de imágenes satélite antiguas y modernas. Y hemos generado una gran cantidad de convenios con muchas instituciones. De hecho, la gestión pasada me impidió generar un convenio con Japón para obtener imágenes multisportales gratuitas. Pero esta gestión es que podemos tener algo. Y también otra cosa es que, si bien es cierto que muchas de las imágenes satélite pueden ser caras, también si sabemos ser las gestiones adecuadas, las universidades, los investigadores tenemos derechos a adquirir este tipo de imágenes de una manera muchísimo más barata o regaladas en la mayoría de los casos. Entonces, nuestras líneas de investigación son también bastante vastas, van desde manejo de datos espaciales hasta utilización de espectrales de radiología específica y generación de proyectos que resuelvan problemas. Nosotros estamos metidos en resolución de problemas, por ejemplo, hicimos un proyecto de la aplicación de la percepción remota y los sistemas de información geográfica para tiburones y laias del país y está funcionando en la colapesca. También lo hicimos para, por ejemplo, hicimos un proyecto, un megaproyecto para la zona federal marítimo terrestre en donde se tiene que debilitar, pero de una manera concreta y real, las superficies de toda la zona costera del país y de las zonas que tienen que ver con la zona que está mojada y se deja de mojar y un espacio después de esta zona de la plenar máximo. Entonces, se tuvo que establecer, ya se hace un momento incluso topográfico con GPS de primer nivel y con colección donde el punto que tú estás diciendo es la coordenada y esta coordenada generas tus propios planes, pero además lo que nos queríamos hacer es que en tiempo real ellos pudieran generar un mapa y no tuviéramos problemas, si lo estamos haciendo con una proyección cartográfica como UTM, no tuviéramos problemas porque la UTM, la franja de la UTM termina en un lado y empieza en otro. Entonces, ¿cómo resolvíamos este problema? Y lo resolvimos. Nosotros hemos realizado una gran cantidad de relaciones con muchas instituciones, con PENIC, con FIES, con ASIC, con la Semanat, con los gobiernos de los estados, etc. Y creemos que hay una gran cantidad de proyectos que nosotros podríamos colaborar y realizar junto con grupos de investigación o plantear proyectos específicos que creemos que podrían meterse a una asociación de este tipo para resolver problemas reales utilizando la tecnología aeroespacial. Nosotros hemos, insisto, una experiencia desde 1983, ahí están algunos de los proyectos, hasta los proyectos que acabamos de terminar ahora, perdón, en el 2012, ¿qué puse? Hasta el 200 de la nueva era. De la nueva era, exactamente. Después de diciembre de 2012, ¿no? Ya entendimos. Estamos hablando de los estudios de actualización de ordenamiento territorial de regiones o cuestiones también de manejo de bases de datos. Mucha de mi información aeroespacial, y tú mismo lo estabas comentando, son datos. O sea, es información, al fin y al cabo. Y esta información, ¿cómo la transformamos y cómo llegamos a obtener aplicaciones concretas o resultados a preguntas específicas? Pues, bueno, obviamente a nosotros nos interesa mucho el manejo de bases de datos, ¿no? Trabajamos mucho en ese tipo de cosas. Y también trabajamos mucho, bueno, con tecnología de punta y con los servidores, etcétera, que también podamos hacer diseños específicos. Bueno, nosotros traemos una serie de propuestas de proyectos también aquí adentro. Obviamente nosotros hacemos, el diseño tiene que ver de acuerdo a las necesidades, y de acuerdo a esas necesidades, cada proyecto específico y cada aplicación tiene resultados específicos. Por ejemplo, hay uno de los nuevos proyectos que nosotros desarrollamos que ya tienen resultados, que se están aplicando en Cuba. Es, por ejemplo, el desarrollo de métodos de pronósticos de ciclones tropicales y evaluación de los impactos de la surgencia ciclónica en las costas de México. Y quiero decirles que además se tienen hasta software específicos que se están aplicando y utilizando, podemos ver lo que está sucediendo, por ejemplo, con imágenes que sí son de alta repetición, pero que traen mucha información ahí, como la cantidad de agua que trae una nube. Y esa cantidad de agua, y si nosotros tenemos un modelo digital, ¿cómo va a caer esa agua y cuánto va a caer en cada lugar? Y puedes predecir con alta precisión, con una exactitud de más del 90%, los volúmenes de agua que se van a descubrir en cada lugar, dónde vas a impactar, etcétera. Podríamos generar entonces una cosa que yo les propongo, este es un proyecto, un método de respuesta rápida que se llama, método de respuesta rápida, utilizando este tipo de aplicaciones para la cuestión de desastres. Yo quiero decirte que el gobierno del Estado de Quintana Roo y Yucatán estarán muy interesados, tendríamos que hacer una propuesta seria, y las cosas concretas de cómo bajarlo, ya está sobre los que hemos generado, ya está hecho. Sería interesante comprar una antena, yo quiero comentarles que es un... necesita la universidad tener también algún tipo de instalaciones y cosas, que deberíamos tener una antena para bajar MODIS, GOES y otro tipo de cosas, y que sea nuestra propia antena, y podamos dar realmente respuesta en tiempo real. Además, podríamos tener una cosa que nosotros proponemos que tiene que ver con la respuesta rápida, que es la utilización de aviones ultraligeros para ver medida de respuesta inmediata exacta, con cámaras digitales multiespectrales cargadas, puestas encima, donde tú vas a tomar fotografías con un aparatito casi, cuasi fotogramétricas. Pero existe también la tecnología en este momento, no la conocía, ni te las comento, que es la tecnología de la cámara fotogramética multiespectral y digital. Entonces, es un equivalente a un satélite armado en una avioneta. Y aunque en teoría, me dices que es muy claro, yo digo, no es cierto. Sí, o sea, me dices que es muy claro, yo puedo tenerte de altísima resolución en terreno, muchísimo mejor que las que pueden dar los satélites meteorológicos, respuestas espectrales reales. Entonces, ¿han pensado en combinar este proyecto con una red de sensores también? A detección. No, lo que ya no es hacerlo. De hecho, yo quiero decir aquí, lo que nosotros nos dedicamos es a resolver problemas y hacer cohesiones conjuntas con grupos de trabajo. Entonces, por supuesto, yo creo que aquí lo que queremos es el enriquecimiento y la generación de un equipo que haga cosas reales, que sea puro choro. Y con respecto a la antena, pues también nos interesa. Por ejemplo, la cuestión de los datos multimedia, porque a veces hubo que ir manejando muchas fotos y todo. ¿Están manejando una base de datos Oracle, no? Sí, nosotros trabajamos con diferentes bases de datos. Sí, sí trabajamos con Oracle y con otros sistemas de manejadores de bases de datos. Pero ahora sí que es de acuerdo al cliente. Porque si se lo hiciéramos al gobierno del estado de Yucatán y de Quintana Roo, y ellos ya manejan algún otro manejador de bases de datos, pues bueno, les sugeriremos cuál consideramos que es mejor. Pero lo que nosotros queremos hacer es que esto se quede ahí, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que haya formación de grupos humanos y esto continúe, no tenga que ver con la cuestión sexenial, sino que sea real. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, lo cual hicimos con la pesca o con su formato. Yo tengo un espejo de lo que yo hago, yo tengo un espejo de todas sus bases de datos y todo, pero ellos manejan las cosas. O sea, cuando si requirieran algo o tuvieran algún problema, yo puedo resolver ese problema. Entonces, bueno, pues es por ahí un poco. Esta es otra apuesta que tiene que ver también con la previsión y reducción del impacto del oleaje y derrames de hidrocarburos. Nosotros nos hemos trabajado mucho con Penex y con el IMP, y por lo tanto hemos encontrado cosas muy interesantes y podemos hacer cuestiones muy, muy interesantes para hacer propuestas de manejo de este tipo. Y también, obviamente, la utilización de las técnicas respecto a la biometría, la biometría digital y otras cosas para hacer caracterización fina del paisaje para cuestiones específicas de manejo y ordenamiento de los recursos o para cuestiones específicas de protección de los mismos. Y también lo interesante de todo esto es que yo podría, por ejemplo, llegar a diferenciar porque la firma espectral es como la huella digital de las plantas. Yo puedo identificar perfectamente dos tipos de mande, si es el soporamande o abiceno, por ejemplo. ¿Sí? Nada más por su respuesta espectral. Además de que tenemos técnicas muy elementales utilizando, por supuesto, imágenes de satélite como la SAT u otras, en la que nosotros podemos demostrar que también sabiendo utilizar el contraste que da y la sensibilidad que tiene cada una de las bandas, resaltar cosas, porque ya existe mucho en este tipo de tecnologías el utilizar recetas de cocina. Entonces yo digo, ah, para vegetación es 3, 2, 1, por decir algo. Es un ejemplo. Y eso lo utilizo siempre para vegetación y quiero demostrar con eso que hay cantidades de vegetación hay. Nosotros hicimos una publicación que, por cierto, está ahorita en sometir aquí en Hidrobiológica, en la cual nosotros estamos diciendo que simple y sencillamente nada más era un mal manejo de las bandas. Tan sencillo como eso, no más, no hay hilo negro. Con un mal manejo de las bandas tiene resultados totalmente diferentes. Y con un buen manejo de las bandas nosotros demostramos que lo que estaba sucediendo es que estaban realmente con la misma imagen, incluso la misma imagen con la misma fecha que yo tuve. Con esa yo trabajé con lo que habían hecho, por ejemplo, con Avio, con lo que había hecho con la Semarnat o ya fuera. Y demostramos, y una institución, y demostramos que estaban utilizando mal el sensor y que el cubrimiento real del mangle era mucho mayor que lo que estaba estimado y pudimos identificar cada uno de los manchones de este tipo. Y también dijimos, lo que pasa es que tú estabas pensando que una cosa que habías categorizado como popal, no, no es popal, es mangle. Y el popal se diferencia de esta manera, etcétera, etcétera. Pero podemos hacer. Por eso la espectroradiometría en campo es súper importante y también subida en sensores. O sea, un espectroradiómetro te da respuestas físicas de cualquier elemento que tú estés, porque es cómo absorbe o cómo refleja la energía. Es leyes de física en el máximo. Sí, nada más aquí, por ejemplo, lo del marble y lo de las plantas son plantas, ¿no? Son, es más valioso, sí. ¿Aquí, por ejemplo, tiene usted también la base de información para tomar esas decisiones? ¿O ya en base a la experiencia? Por supuesto, pero una de las cosas, todo un proyecto que tenga que ver con la naturaleza y que tenga que ver con imágenes, satélites y lo que sea, obviamente tiene un apoyo en cambio. Para eso nosotros tenemos también GPS de primer nivel, o sea, donde la resolución post-proceso es milimétrica. O sea, el error es milimétrico, ¿sí? En X y Y, y en Z es máximo de centímetros. O sea, ¿por qué? Porque normalmente este tipo de cosas fueron con usos militares. Ustedes saben que mientras tengamos una posición correcta, el ángulo para aventar un misil, cómo va a llegar, sería significativamente importante y por eso se ha protegido ese tipo de cosas. Ahí está, este avión es nuestro, ahí están algunas de las cámaras que tenemos y este, y bueno, y este avión es de mi propiedad, pero está a disposición de la universidad, es milimétrico, ¿sí? Pero está a disposición de la universidad. Yo tengo también equipos que yo he hecho. Lo que yo estoy haciendo ahora, mi propuesta completa, es que yo estoy diseñando ya un propio laboratorio que creo que podríamos generar un laboratorio y les hago la puerta para que hagamos un laboratorio, no solamente simple, sino aeroespacial, ¿por qué no? Tenemos el lugar donde hacerlo aquí dentro de la universidad y podemos conseguir financiamiento. O sea, podemos traer dinero de gentes específicas para hacerlo. Ya lo tenemos diseñado en tracios, este es un ejemplo de una presentación de AutoCAD, pero ya lo tenemos, seamos los costos, etcétera, estoy en ese proceso. Yo no venía a darles clases de nada en decirles que es la presentación remota o para qué son las imágenes satélites o no sé qué cosa, ni tampoco a darles ejemplos específicos de las cosas, porque tenemos una cantidad de ejemplos que no nos la vamos a acabar. O sea, les digo, por ejemplo, alguna que nos estamos viendo hace mucho tiempo de la utilización. Esto que ustedes están viendo aquí, esto que parece agua, resulta que es una mancha de petróleo monstruosa. Esto está lleno de petróleo dentro del agua y este que se ve aquí abajo es una mancha impresionante de petróleo dentro de una refinería o al lado de una refinería, en los límites del pantano. Y además demostramos y nos dimos cuenta de que de acuerdo a la forma en que escurren los hidrocarburos, se mueven dentro de esto y llegan otra vez al río, por abajo del pantano la cantidad de hidrocarburos. Todo esto obviamente se hace con la utilización de las bandas elementales, de las imágenes. Aquí ya podemos ver una imagen más detallada, con una fotografía aérea. Y aquí, con un mozai, con un fotográfico, porque ese es un mozai fotográfico para confirmación y todo esto, con un vuelo fotogramétrico, cómo está esto. Y bueno, pues ahí vean esto. Obviamente, ¿qué se hizo aquí? Cualquier cantidad de cosas. O sea, puedes hacer análisis de la cantidad de hidrocarburos, si son de equipos, etc. Y por supuesto, hacer una serie de publicaciones y mostrar cómo resaltas con el muzón. Simple manejo. Obviamente la térmica era significativamente importante, el manejo de las bandas térmicas para la identificación de hidrocarburos. Hay muchas tecnologías que se utilizaban, pero bueno, nosotros ahí mostramos que se utilizaban ese tipo de cosas. Hay muchas más cosas que podríamos mostrarles. Este es un ejemplo. Y este es otro trabajo que se hizo. Ya se hizo una propuesta de método de respuesta rápida para impactos petroleros, como ya les había comentado, y funcionó muy bien. Y bueno, muchas otras cosas que podríamos compartir, pero mi intención era decirles, nosotros somos un laboratorio que está trabajando desde hace mucho tiempo, estamos teniendo y haciendo cosas concretas, específicas, nos interesa hacer proyectos grandes. Nos interesa hacer proyectos grandes, que traiga recursos a la universidad, que nos traiga recursos a nosotros, y que resuelva problemas reales. Lo de, por ejemplo, el manejo de ciclones y todo esto podemos hacerlo, pero podemos hacer muchas otras cosas más. A nivel global, utilizando los sensores de este tipo para hacer grandes cosas en el país podemos hacer muchas cosas. Hay problemas reales en este momento de pérdida de cobertura vertical impresionante, de pérdida de suelo, de muchas cosas que nosotros podríamos estar involucrados. Y la otra cosa también es, hay nuevas áreas que sería muy interesante trabajar con los físicos y con todos estos para, por ejemplo, el procesamiento digital ha tenido una evolución impresionante, pero el procesamiento digital también requiere todavía algunos afinamientos en cosas específicas de intereses propios. Y luego, por otro lado también, la generación de buenas programaciones para que nosotros todo este tipo de cosas las subamos en web y podamos estar las monitoreando más o menos en tiempo real. Esa sería, digamos, nuestra propuesta. Y ponemos a sus órdenes, estamos en el S021. ¿Aquí abajo? Aquí abajo. Somos un grupo que está trabajando, sigue trabajando. También estamos haciendo cuestiones que tienen que ver con manejo múltiple del ecosistema. Me atrevo a hacer hasta una, este, ¿cómo se dice? Como un comercial. Estamos haciendo cosas específicas de manejo de los recursos y aplicaciones concretas para solucionar problemas reales. Entonces, nos hemos involucrado a, como estamos ordenando a los recursos y decimos que, bueno, si en esta zona lo que se debería hacer es esto, no esto, no sé qué, estamos llevándolo a cabo hasta que se hagan ese tipo de cosas y ver resultados que produzcan dinero. Porque también una parte del grupo de la energía en nuestro planeta y aquí mismo es el dinero. A nosotros nos interesa que muchas de estas cosas tengan impactos económicos. Entonces, se las comentamos. Pues gracias, Luis. Tienes preguntas, más preguntas de las que ya se han hecho. ¿Existe la posibilidad de hacer algún tipo de modelo que prevenga el comportamiento? ¿Pero de algún debate? Por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, una de las, digamos que de las líneas importantes de la investigación de nosotros es la modelación. ¿Sí? Y, bueno, por supuesto que sí. De todo puedes hacer un modelo. Entendiendo que un modelo es una abstracción de la realidad de una manera más simplificada que tiene los componentes principales, digamos, de eso. Por lo tanto, sí puedes saber flujos de esto con exactitudes del 90% o 90% dependiendo del manejo de los datos. Porque también tú sabes que si tú le pones a un dato que esté alterado o metes esa información dentro del procesamiento, pues el dato va a perder o va a generar ruido interno. Con un buen manejo de los datos se pueden hacer buenas simulaciones. También entendiendo que queremos simular específicamente porque a veces a nosotros se nos hace que lo importante sería ver el descubrimiento cuando lo importante a lo mejor es el volumen. o ver, no sé, qué otra pregunta, qué es la importante, la que va a ayudar para los otros órganos. Entendiendo el problema y sabiendo lo que quieren, por supuesto. Y para eso tenemos también buenos equipos y además existe la posibilidad de una buena programación, no sé qué, de súper cómputos. Entonces, si tú requieres procesamiento matemático complejo, real, fuerte, mientras que en una respuesta muy rápida podríamos tenerla con ese tipo de aportes. Sí, sí se puede y sí nos interesa. O sea, lo comentabas de la transdisciplina, digamos, requerimos matemáticos, requerimos... No tenemos duda, o sea, yo te quería contestar, pero yo te digo, hay millones de aplicaciones concretas para resolver esto en el planeta, ¿sí? Y te lo muestro. Y hay cosas súper interesantes que se pueden hacer. Ahora, todo depende de nuestra imaginación. Esas son de las cualidades que tienen los investigadores. ¿Han llevado estos modelos a simulaciones? ¿Ustedes han creado los simuladores? Hemos generado aproximaciones, digamos, de cosas específicas. Lo que pasa es que nosotros trabajamos también un poco por oferta de demanda para resolver problemas si tiene que ver con costo, beneficio. Entonces, yo puedo llegar hasta un nivel en algún momento, pero si no hay dinero, no hay incentivo para terminar de hacer este trabajo y nos están pidiendo el trabajo, perdón, ya no lo seguimos metiendo en esto. Aunque tenemos, yo quiero decirte, muchísimo del trabajo, y por eso yo quise mostrarles así con muchas imágenes, es decirles, allá atrás nosotros tenemos una montaña de información impresionante y de resultados. Ahora, que podemos vender y vender, nos trabajamos, queríamos cuando estaba surgiendo lo de Marines, que tenemos convenios específicos con la Secretaría de Marina, volvamos a caer al secretario de Ocaje, al secretario de ese tiempo, pero en ese momento estaba muy, por la cuestión de seguridad nacional, estaba muy así como difícil para resolver problemas, pero creo que podríamos volverlos a traer y resolver problemas y que además de que nos van a dar acceso a las imágenes gratuitas, no solamente eso, podríamos ser específicas cuestiones de colaboración o pedir ya, o generar procesamientos de la imagen, pedirles ya procesos de la imagen hasta ciertos niveles o lo que necesitáramos para procesar específicamente. Ahorita que mencionas eso precisamente es por lo que ha sido utilísimo y fundamental que se haya creado la agencia, no me cansé de repetir esta frase de Javier Mendieta, que el espacio lo abarca todo, porque además la Secretaría de Marina es una de las entidades que forma parte de la Junta de Gobierno y que participó en la elaboración de la política nacional y actualmente del programa. Entonces, si la UAM lleva con propuestas específicas que sean de interés, por ejemplo, la Secretaría de Marina, pues ahí ya se tiene un voto en la Junta de Gobierno para decir este proyecto, si va. Y además yo quiero decir una cosa, a mí me interesaría colaborar en proyectos, bueno, yo soy una persona que me gustan muchas cosas, me interesa mucho la física y la astronomía, y ustedes saben que ahorita con el Kepler se están identificando exoplanetas y muchas cosas, de hecho, lo que nosotros estamos haciendo con nuestro planeta a través de las imágenes satélites es hacer lo mismo que estamos queriendo hacer hacia el espacio, por lo tanto, podríamos hacer propuestas interesantes, podríamos involucrar grupos de disciplinarios de adveras, que por qué no hacer estudios, por ejemplo, de algunos de los planetas descubiertos, que los astrónomos nos pasaron información y nosotros tratar de ver eso, cómo lo comparamos con lo que está aquí, o no sé, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que las oportunidades de generar cosas súper interesantes son muy importantes. Yo también tuve la oportunidad de asistir hace muchísimo tiempo al Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales en Brasil y ver cómo están generando eso. Uno de sus satélites meteorológicos, yo entré ahí en mi institución, un traje de estos, super estériles, ellos tenían ahí un túnel de viento y no sé qué tantas cosas, y generando Brasil, y estoy hablando de hace casi 15 años, generándoles Brasil satélites a los chinos. ¿Y por qué México no puede hacer eso? Yo no lo entiendo. Yo quiero decirles además, a otro comercial, mi hijo está estudiando ingeniería en sistemas agroespaciales en Japón. Él pretende trabajar en la IASA, pero sería muy interesante que pudiéramos generar realmente una cosa como la IASA aquí. ¿Y por qué no? Ya pensaba en hacer nuestros propios satélites, que se está haciendo en la UNA. Sí, en el Querétaro. Sí, hacer nuestros propios satélites, nuestros propios sensores, etcétera, de lo que requerimos. Porque hay cosas que sí se requieren. Por ejemplo, trabajos para segmentos también de incendios forestales, no saben qué mismo se puede hacer. N cosas. Eso es en lo que nos hemos metido los sensores. Entonces, vamos por allá. Ahora, sensores, por ejemplo, para tráfico. Yo te voy a decir una cosa. A mí me preguntaron en Marina qué cosas se podían proponer. Y bueno, con globos aerostáticos, con cámaras de vigilancia de caza, tú puedes ver tráfico ilegal. O, pues ahora, también, ¿por qué no nos metemos a eso? Generación de un avioncito, un carijero, chiquito, eso se realiza con fines militares reales. Lo está haciendo... ¿Nos están comprando importados? Sí, lo están haciendo los judíos. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer con nuestros sensores, poner sensores por cosas? ¿Y por qué no podemos evaluar, si nos están pidiendo, vamos a evaluar una zona, ¿por qué no podemos generar nuestros propios sensores para evaluar todo esto? Hay gente con la que podemos hacer cosas muy interesantes en el instituto de geografía. Muchas gente ya están trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso nosotros, la búsqueda de lo que está haciendo ahora, con cámaras digitales, con estudiantes espectrales, es una solución y ya existe. De hecho, con sistemas biológicos también puedes montarlo en un balcón, en un águilas, entrenadas, utilizan, ¿no? Eso es como fines militares o se puede usar también para explorar. Así es. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas serían hiperinteresantes que un grupo de investigadores como ustedes... Como nosotros. Todos nosotros. Si pudieran participar con ustedes, pudiéramos involucrarse en hacer cosas reales. Bueno. Pues bien. Gracias, Luis.